Buenas tardes estudiantes de tercer grado, les habla el profesor Luis Cisneru, bienvenido a su clase de informática. En la clase de hoy estudiantes vamos a ver cómo proteger un documento elaborado en Word. Vamos a entrar a la ventana de Word. Vamos a esperar que cargue la aplicación. Bueno estudiantes, ya aquí estamos en la ventana de Word. Bueno, proteger un documento en Word significa asignarle una clave, que esta clave para que tenga una seguridad óptima digamos, o una seguridad alta, debe estar, esta clave debe tener una combinación de números y letras. Y en algunos casos por carácteres especiales. Proteger de pronto un documento en Word es importante porque nos permite proteger el documento o el archivo elaborado de que sea manipulado, de que sea modificado. ¿Verdad? Esa es la importancia. Pero surge algo que tenemos que tener cuidado. De que la clave que le asignemos debe ser de una fácil recordación que no se nos vaya a olvidar. Por eso a veces pues yo aconsejo escribirla por ahí en una libretica, ya que podamos recordarla. Generalmente las claves nosotros las hacemos digamos por fechas especiales o un nombre, un apodo o cuestiones así. Bueno, vamos a empezar estudiantes. Para proteger un documento vamos a utilizar la opción archivo de la cinta de opciones, damos un clic y damos en la opción guardar. Luego de la opción guardar damos en examinar y luego aquí escogemos en la parte izquierda el sitio donde vamos a guardar ese documento. Los primeros pasos se refieren a cómo guardar un documento. Luego aquí en esta ventana del explorador vamos a escoger el nombre. Vamos a ponerle carpeta. Carpeta documentos 3.0.3.0.3.0.3.0. Ok. Y luego de esto aquí en este botón de herramientas damos un clic aquí y vamos a poner opciones generales. Ok. En opciones generales nos va a salir en la ventana de opciones generales. Entonces, contraseña de apertura y contraseña de escritura. Entonces, en contraseña de escritura es que yo voy a colocar mi clave. Por lo menos voy a colocar una clave en mayúscula. Una clave en mayúscula que diga. Vamos a decir. Básica 3. Por decir algo. 3A. Básica 3A. Ahora, damos a aceptar. Cuando damos a aceptar. Él nuevamente nos saca una ventana que nos dice. Confirme la contraseña. ¿Qué significa confirmar esa contraseña? Que debemos escribirla nuevamente. Entonces, escribimos básica 3A. Ok. Y le damos a aceptar. Al darle a aceptar. Y aquí podemos darle en el botón guardar. Y nuestro documento, carpeta documento tercero, quedó guardado, pero también quedó cifrado con una contraseña. Cifrado con una contraseña quiere decir que el documento está protegido. Ok. Vamos a salir de Word. Cerrar. Y vamos al escritorio. Vamos a abrir este documento. ¿Cómo lo podemos abrir? Buscamos primero el documento. Vea aquí donde está. Vamos a arrastrarlo acá a un área libre. Y le damos. Vamos a abrir el documento por cualquiera de las formas que nosotros conocemos. Vamos a darle doble clic. A darle doble clic al documento. Él abre la ventana. Pero saca un mensaje donde dice. Que carpeta tercero está reservado por Luis Francisco Cisnero. Y me dice que escriba la contraseña. Entonces yo voy a escribir. Básica. 3A. Y le doy a aceptar. Al darle a aceptar. Mi documento. Mi documento. Pues. Ya puedo tener acceso. Solamente yo puedo tener acceso a ese documento. Si. Y solo si. Si. Yo le doy la clave a otra persona. Esa persona va a tener acceso a ese documento. Por lo menos niños. De pronto. En los archivos PDF. Perdón. Que se manejan a nivel empresarial. Siempre esos documentos. Como son privados. Van cifrados con una contraseña. Le pongo un ejemplo. Cuando a su padre le mandan. Un extracto de cuenta. De la tarjeta de crédito. O un documento. O un extracto de cuenta. De la cuenta de ahorro. De su banco. Esos documentos. Generalmente. Vienen cifrados. Con una contraseña. Y esa contraseña. ¿Cuál es? La cédula. De el usuario. Esto para evitar. Que esa información. Caiga. En las manos. Que no debe caer. O en manos ajenas. ¿Ok? Esa es la importancia. De cifrar documentos. Con contraseña. Pues estudiante. Esta es la clase de hoy. Espero que sea. De su utilidad práctica. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Hasta luego.